caramba caramba cómo está el mundo cómo está la vida cómo está el amor cómo está todo pues ya estamos a unos días de navidad estamos unos días de terminar el 2017 todo el mundo dice es que el año se pase bien rápido este año en específico a mí no se me pasó tan tan rápido pero sí te puedo decir que fue rápido no tan rápido como la gente dice pero sí rápido el año pasado estábamos en bajar se marian y yo y pasamos el año nuevo y de aquí para entonces que fue cuando ganaron los tigres sería lógico el tiempo pero bueno yo espero que se le estén pasando muy bien espero que estén disfrutando su domingo yo aquí estoy disfrutando mi domingo con mi dieta y mi comida ya saben estudiando como siempre si no me entienden bueno aquí están leyendo cosas escuchando música de todo tipo para aprender mariana está en la ciudad de méxico con su papá me parece bien nunca la voy a limitar nunca voy a limitar la mariana en lo que quiera hacer sería un error de mi parte limitar a mi esposa y decirle que no haga esto de aquello la confianza entre yo más allá de eso creo que por eso somos felices pero bueno el punto de atrás estamos el punto es que pues ya se acabó el año viene 2018 y vienen muchos cambios en lo personal para mí son es un año electoral que siempre el electoral sufre muchos problemas muchos cambios un trabajo en una empresa que se llama multimedios que ustedes la conocen viene mucho trabajo vamos a nivel nacional el próximo año se va a ver mucho en la ciudad de méxico me recuerda como cuando estaba en 4 tv que trabajamos para la ciudad de méxico y vendíamos muchísimo algún día les voy a poner el link donde podrán ver lo que yo hice en ese canal sobre todo en el matutino exprés y en viva la mañana matutino con un esteban al ser y para la mañana para nuestra dame eran otras épocas me gustaban pero no hay como estar viviendo en monterrey en fin es un año difícil el 2018 pero nada que nos pueda perjudicar si ganara andrés manuel lópez obrador quiero suponer que sea para algo bueno a veces ya no sé si sí o si no porque luego la historia se pierde si fuera por el premio me gustaría que fuera mid es un buen tipo para mi gusto conoce la economía no tiene un partido ha estado trabajado por el país porque si no tiene un partido y ha estado trabajando en los diferentes gobiernos quiere decir que le gusta lo hace sabe no puede ser un buen presidente podría ser un buen presidente si está bien encausado pero bueno ya veremos la preocupación para mí por ejemplo ahorita viene de nuevo león qué pasa si nuestro gobernador el bronco llegara pues a juntar sus firmas y de repente se va de candidato por presidente a por méxico hoy ahorita está ahí también cayó el 20 o sea el bronco como presidente de méxico no yo no creo eso creo que no va por ahí pero bueno algo está pasando detrás del bronco fútbol híjole híjole para mí arregladísimo pero es Vox Populi de todos mis amigos compañeros hermanos todos mis amo a Regiolandia a los regios los amo y todos los que platico con ellos me dicen no podría haber una final de fútbol porque si se enfrentan tigres contra rayados sería el apocalipsis habría muertos habría bueno y no es es muy razonable esa situación sin semifinales bueno sin clásicos normales hay broncas imaginémonos no 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 lo sé otra cuiden mucho sus mascotas los que tengan mascotas yo hace poquito tuve una experiencia muy mala con mi chivaca le di de comer demasiado fue un error mío o sea me refiero a que hay que pensar bien en los animales no seamos animales para cuidar nuestros animalitos entonces yo le di tortillitas para que se quitaran encima porque me hago de comer aquí en la cocina y la canción y este por mi dieta y a mí no me gusta salir a comer o sea yo solamente como aquí en la casa y lo que yo me preparo para mariana y pues le di muchas tortillas al pobre chivaca si vi que se puso muy gordo de repente marrameo y un sábado estábamos aquí mariana y de repente mariana me dice mira ese que yo chivaca empezó como a estallarse este y se empezó a inflar y si lo sentí infla 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 y te voy a reventar wey entonces agarré ya medio 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 así como que se desinfló no sé como que un instinto con mi perrito se desinfló y dije jamás le vuelvo a dar de comer de más de verdad me preocupó y demasiado demasiado gracias a dios está bien gracias a dios está bien pero hasta ahí no le vuelvo a dar de comer más a chivaca aunque sé que me está escuchando por allá arriba ahorita va a empezar a ladrar seguramente cuando escuches un hombre ladra chivaca chivaca pero bueno me dio mucho gusto platicar con todos ustedes platicarse un poquito de mi vida soy un productor que está dedicado al 100% a la programación de multimedios vamos a crecer mucho el próximo año ya lo verán seremos su televisor espero que sí espero que Mauricio me escuche ahorita y creo que sí si estamos muy bendecidos en multimedios los que me conocen y me escuchan saben y la bendición viene gracias a que nosotros mismos la pedimos sabemos que tenemos lo que tenemos que tener para competir creo yo no sé qué opinen mis compañeros si me ven ahorita opinen pero creo que podemos ser líderes no sé si de instancia pero de un segundo paso sí fácil sin bronca estamos hechos para eso Monterrey es la capital de la televisión que haya más gente en la Ciudad de México es diferente pero Monterrey es la capital de la televisión y lo que le gusta a la gente de Monterrey le va a gustar al país esa experiencia es la que yo tengo incluyendo a la Ciudad de México si me acuerdo de muchas cosas pero bueno muchas gracias por escucharme Dios me los bendiga mucho estoy aquí para servirles gracias y miren ahí estoy con mi esposa gracias